Al referente de Frente Renovador en San Juan, el licenciado Aranda, Franco Sebastián Aranda. Buen día, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, quería consultarte en la mañana de hoy porque, bueno, es el primer... La prensa por ahí habla de volantazo. Creo que acá hay que corregir a veces por la velocidad, por los tiempos, la competitividad, las presiones, los que quieren ser y no pueden, los que pueden y no quieren. Bueno, yo creo que esto, no sé cuál es tu punto de vista, pero yo creo que acá lo importante es encontrar la mejor fórmula para un oficialismo que necesita seguramente hacer cambios y que le va a costar, por supuesto. Sin duda, sin duda, Carlos, que va por ahí el tema. Yo la verdad que estoy contento por varios motivos, no solamente porque quien ha quedado como precandidato a presidente es quien conduce nuestro espacio, el Frente Renovador, sino también porque me parece que ha primado la responsabilidad. Massa siempre dijo que iba a trabajar por la unidad, por la unidad, por la unidad, y que, bueno, que si finalmente no se lograba que anotaran al Frente Renovador. O sea, estaba diciendo que si no llega a haber unidad, vamos a ir por adentro. Pero él, hasta último momento, ha estado trabajando por la unidad porque tiene que ver con un tema de responsabilidad política y responsabilidad económica. Y me parece que esto es lo que ha primado y Massa ha terminado siendo la síntesis de eso. Si te lo tengo que definir de alguna manera, Unión por la Patria tiene mucho que ver con Massa, porque él ha trabajado mucho por esta unidad. Claro, y a propósito de la unidad acá, el que más responsabilidades tiene para que las fuerzas pequeñas, medianas y grandes se unan, es justamente buscar un liderazgo. Bueno, algunos dirán, pero Massa es del Frente Renovador. Bueno, incorporado el Frente Renovador al esquema de las agrupaciones que forman parte de la coalición, tenían que sacar un resultado bien disciplinado, pero no porque la disciplina sea la solución. No, es encontrar analizando los pros y los contras. Para los que no entienden todavía qué significa eso. Bueno, por supuesto que la prensa dio mucha cobertura a muchas voces a esto, ¿no? Mirá, yo creo que hubo muchos que se apuraron. Nosotros, a Ken San Juan, teníamos la esperanza de que fuera él. Sobre todo yo estoy en un grupo de chat de nivel nacional, que no somos muchos, y ahí chateó Massa y dijo, miren, les pido que ninguno haga declaraciones, esperen, y sobre todo esperen hasta que yo tuitee. Pasamos todo el día de ayer esperando, la verdad, pero teníamos la esperanza de que hubiera una fórmula de unidad. Así que, la verdad, cuando nos enteramos, muy contentos. Contentos por eso, sobre todo, porque nosotros vemos que en una fórmula de unidad somos muchos más competitivos. Me parece que, del lado de la oposición, tienen algunos problemas, bueno, no solamente entre ellos, sino de cara al futuro. Nosotros claramente hemos dicho que el modelo de unión por la patria tiene que ver con un modelo productivo, con un modelo industrial. Del lado de enfrente, lo que han dicho es que van a hacer lo mismo que hicieron antes, pero más rápido. Con lo cual, bueno, me parece que claramente hay dos modelos diferentes. Nosotros entendemos que hoy el problema más grave que tenemos es la inflación, pero que la economía viene creciendo, la industria viene creciendo, el desempleo viene bajando, y si vemos los últimos cuatro de ellos, bueno, la economía en los últimos tres años bajó, ya fueron con una inflación del 50%. Entonces, me parece que hay una diferencia de modelo. ¿Esto quiere decir que nosotros estamos bien hoy? No, claramente no estamos bien. Tenemos algunos motivos que tienen que ver con distintos contextos, puede ser el último fue la sequía que impactó en 20.000 millones de dólares, y también tendrá que ver problemas internos que tenemos, pero que claramente con esta fórmula se empiezan a resolver desde lo interno y se van a ir manifestándose afuera. Claro, lo importante era esto que marcábamos. ¿Y cuál es la reflexión que tenés con respecto a la economía en general? Porque la inflación sigue avanzando raudamente, ¿no? Mira, lo primero que vamos a ver este lunes, y ojalá así sea, es cómo impacta esta decisión en los mercados. Nosotros de mínima pretendemos que el mercado siga estable, que eso sería que el mercado le está dando confianza a masa. Por supuesto, de máximas, que reaccionen positivamente. Y además, lo que vos decías, el tema de la inflación, es cierto, Carlos, me parece que es la deuda pendiente. El último que ha mostrado el INDEC es que había bajado un poco. Por supuesto que con eso no alcanza. Pero bueno, si todo sigue como está programado, cuando se empiezan a ver los desembolsos del FMI, que yo me animo a decir que con esta fórmula no vamos a tener problema, seguramente la inflación va a seguir con esta tendencia a la baja. Pero tenemos que tener claro, todos los argentinos, que no es un problema que vamos a resolver en unos meses. Lo que tenemos que tratar de hacer es que siga bajando, siga bajando, y que en el mediano y largo plazo volvamos a ser un país normal. Estamos hablando con Franco Sebastián Aranda, diputado provincial electo, y te quería preguntar algo y que ya tiene que ver derechamente con la campaña en San Juan. Sabemos todos que tenemos que ir a las 1 del 2 de julio. ¿Cómo están trabajando ustedes? Porque ya los números están volcados a saber si se repite o no, si la modificación a la fórmula que encabezaba Sergio y ahora Rubén va a tener la misma respuesta de la gente. No sé si la gente también acepta que me digan ahora, che, me tenés que votar porque qué sé yo, porque me llamo Uñac. Digo, ¿cuál es lo que se está viendo? Porque esto es tangible, hay un porcentaje en uno y otro lado del espacio, de los espacios, y uno siempre está pensando en crecer. Hay siempre chances. Por supuesto. Mira, nosotros venimos trabajando fuertemente todos los días. Ayer estuvimos en el barrio Valle Grande, en Rawson. Yo me he quedado impresionado de la cantidad de gente que se había convocado para estar con José Ligioja, con Fadeán. Y en este análisis que vos hacías de los apellidos y demás, nosotros vemos que se nos está viniendo mucha gente de Vamos San Juan que se están viniendo a San Juan Vuelve. Me parece que es positivo. Positivo también que queden dentro del espacio, ¿no? Claro. Que no se vayan para la vereda de enfrente. Pero bueno, son muchos compañeros, entonces que por ahí nunca se irían del lado de enfrente y bueno, y ven en San Juan Vuelve una alternativa que los está identificando más. En eso nosotros lo estamos viendo no solamente en Rawson, sino en cada departamento que vamos. La verdad que nos alienta mucho, sobre todo faltando prácticamente una semana para la elección, un poquito menos para la veda. Así que nos entusiasma y tenemos mucha esperanza de que el próximo gobernador sea José Luis Ligioja. Franco, digamos, han recorrido ya de nuevo todos los departamentos, han estado en Rawson. Hoy, ¿cuál es el territorio? Mira, hoy sé que al mediodía era en la Catonal, en Capital, a la tarde en Sonda, pero además, bueno, hay distintos referentes que están trabajando a la par en todos los departamentos. Este, así que, así que bueno, la idea es tratar de llegar con cada uno de nuestros referentes a toda la provincia, todos los días, y que los candidatos, José Luis Ligioja y Fabián, este, bueno, ir acompañándolos, armarles, tiene una agenda armada en donde van visitando hasta dos departamentos por día. Dejame que te pregunte algo que ya tuvo algún anticipo en el día de ayer, relacionado con las elecciones nacionales que no son estas y evitar la confusión de la gente. Una cosa es la elección para gobernadores vice y otra para senadores y diputados nacionales. De manera que algunos ya tienen posibilidades de tener definiciones en eso. ¿Cómo estás viendo vos los datos que están apareciendo? Mirá, bueno, he estado leyendo, pero yo no me puedo guiar por versiones periodísticas, Carlos, mirá, si nos hubiéramos guiado por versiones periodísticas, hoy el candidato sería Guadalajara Pedro y Mansur, y la realidad es que nos hemos despertado con otra cosa. Creo que hoy se va a definir todo. Es más, si uno trata de seguir el ejemplo nacional, donde claramente había muchas diferencias, que son públicas, entre Alberto, Quintana, Massa, Scioli, si se quiere, y así podemos seguir. Pero me parece que han tenido la gran responsabilidad partidaria, política, institucional, de ponerse de acuerdo porque es lo mejor para el espacio. Si seguimos ese ejemplo, la verdad que deberíamos por lo menos intentar una aproximación de unidad que en la provincia. Y bueno, y si eso no se da, ir a unas pasos. Esperemos que podamos seguir el ejemplo, y bueno, y si no, habrá que ver en unas pasos cuáles son los mejores nombres que nos representarán en San Juan Vuelve para poder enfrentarlas. En el caso, bueno, se sabrá rápidamente esto, pero claro está, lo mejor es ponerse de acuerdo. Creo que por ese tamiz pasa, y creo que el ejemplo está, lo que ha ocurrido a nivel nacional. Bueno, es un claro ejemplo, es un claro ejemplo que a pesar de las diferencias, que siempre las hay, y es normal que las haya dentro de una coalición, si hay diálogo político, tiene que primar la responsabilidad. Lo que no hay que hacer es cortar el diálogo político. Yo te lo he dicho muchas veces, yo soy un cultor de amistad cívica en la política. Y vamos a seguir en ese camino, vamos a seguir trabajando en eso. Así que nada, ojalá, ojalá en San Juan se siga ese ejemplo, y si no, por supuesto, siempre están las pasos para competir. Claro. Está, seguramente se están tirando nombres. Entonces, también José Luis Gioja intentará también presentarse. Creo que es absolutamente legítimo. Lo que por ahí, se mezcla la información, que una cosa es gobernador y vice, y la otra es senadores y diputados nacionales. Sí, igual, José Luis ha sido muy claro que ni él ni Fabián van a ir en la fórmula de diputados y senadores. Más allá de que legalmente pueden, ellos se ven estar muy enfocados en la provincia, y además se ven ganadores. Esto también es la realidad. Así que será otra charla que habrá que darse para analizar cuáles son los mejores mujeres y hombres que pueden estar en la fórmula. ¿Están hablando Gioja y Uñac o no? Mirá, la verdad que no lo sé. A lo mejor sí, o a lo mejor habrá algunos intermediarios, o a lo mejor no. Pero bueno, lo que yo digo es que con los medios se debería intentar. Seguir el ejemplo, eso sería la reflexión. Seguir el ejemplo nacional, seguir el ejemplo nacional. Gracias, Franco, por estos minutos. Un abrazo grande, Carlos. Gracias. Dos grados ocho décimo la temperatura, dos grados ocho décimo la temperatura. Estamos en el programa Los Intocables, a través de Radio Alas en el 101.7 y por su canal de YouTube.